El bono navideño es la oferta del Banco Central para todos los ahorristas que quieren ganar la tasa más alta del mercado, que es el 7%. Se encuentra disponible a los plazos de 2 meses y 8 meses. La tasa de 7% anual es para ambos plazos. Cada persona puede comprar entre 1 y 100 bonos. Se espera llegar hasta el 31 de enero del próximo año, que es donde se cierra a 700 millones de bolivianos vendidos. Desde el 1 de diciembre, que se ha iniciado, hasta el día de ayer, se han vendido 33 millones de bolivianos. Esta es una cifra elevada y muestra toda la confianza que tiene la población en este instrumento. Democratizar el acceso al ahorro es para que cada vez más personas puedan comprar este bono, las personas que no tienen acceso al sistema financiero especialmente. La segunda es incentivar a las entidades de todo el sistema financiero a que eleven sus tasas.